Revelarte, alteridades y culturas emergentes. ¿Cómo se orientan los jóvenes en un mundo como el actual, extraordinariamente complejo y plagado de mensajes contradictorios? ¿Existen políticas públicas para el sano desarrollo de nuestras juventudes? Revelarte, alteridades y culturas emergentes. Martes, 21 a 30 horas. Retransmisión, viernes, 18 a 30 horas. Domingo, 14 horas. Canal 49, el canal de Morelos.